Esta parte ya la he grabado, pero se borró. Hola bandas, ¿cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy estoy súper feliz porque el día de ayer se me ocurrió una idea que me quedé así como, wow, ¿por qué no traerla al canal? La verdad es que ni siquiera sé cómo lo voy a... ni siquiera sé cómo voy a llamar este video, pero bueno, ya ustedes lo estarán viendo en la mini talla. La verdad es que les explico un poquito. La idea que se me ocurrió fue de, en una cajita, poner todos los productos que voy a utilizar durante todos los días, así durante un mes, sacar de mi colección y los quiero llevar a ustedes para que vean dentro de mi colección todas las cositas que tengo y sacar algunas que tengo algo olvidadas para hacerme un maquillaje diario porque estoy muy feliz también, porque ya con Valentina tengo una rutina. Entonces, ya que tengo una rutina bien establecida con ella, puedo tomarme media hora durante la mañana y hacerme un maquillaje, que la verdad esto no me tardó nada en hacerlo. Lo que pasa es que, claro, mientras les voy explicando y todo eso, van a ver el paso a paso. También les comento cositas de los productos que estoy utilizando y estoy muy feliz. Así que no sé cómo voy a llamar esto porque también vamos a hacer... vamos a revivir esos productos que tal vez tenemos olvidados porque salen novedades y nos quedamos con las novedades. Pero bueno, en este video vamos a sacar cositas de todo y los voy a llevar a mi colección de maquillaje para que juntos me ayuden a sacar qué productos voy a utilizar durante todo este mes. Y si les gusta este video, me encantaría hacerlo así mes a mes, ir rotando productos. Y como van a ver en el video, todos los productos que tengo de rubores, de contorno, polvos y en fin, me gustaría que también me dejaran en comentarios qué quieren ver para el próximo mes. Estaría súper feliz de que me dijeran qué productos les gustaría de mi colección, que vamos a ver a continuación. Pero antes de empezar, tengo que recordarles que en este canal hay videos nuevos todos los lunes, los jueves y los domingos a las 3 de la tarde hora española. Y ahora sí, sin más preámbulos y después... Sin más preámbulos. Sin más preámbulos y después de haberles explicado todas las ideas del video, vamos a comenzar. Ahora sí, esta es la cajita que voy a utilizar para poner todos los productos que voy a utilizar todos los días. Así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a utilizar, voy a empezar así por rubén de aplicación. Así que voy a ver primer. Estos son todos los primers que tengo. Estos son luminosos. Estos de aquí son matificantes. Me voy a poner este. Este es hidratante. Este también, ven, este ya creo que es un fuerte candidato porque me queda muy poquito. Y por último, este es el último en llegar, que es el de Lancôme. Así que bueno, sí, vamos por orden. Lo que quiero es más que nada el propósito de este video es gastar productos que ya tienen un poquito más de tiempo en mi colección. Así que me voy a ir por este de aquí, que es el de Lancôme. Este me encanta y me encanta el envase porque ven que todo el producto va subiendo y realmente utilizas todo. Así que me gusta mucho. Yo lo tenía un poquito olvidado porque, bueno, porque vean, más que nada por esto. Porque llegaron primers nuevos y quería probarlos. Entonces por eso lo fui acumulando. Pero bueno, si es por orden de llegada voy a utilizar este porque creo que también ya me queda muy poquito para terminarlo. Y así, la verdad es que este primer sí que ya, como ven, tengo bastante experiencia y me gusta un montón. Me gusta porque me dejaba la piel. Así que este va a ser el primer elegido y se va para la cajita. Bienvenidas a mi carita. Estoy mega feliz porque este video realmente que ha pasado ya un tiempito desde que no grababa un videito nuevo. Este video me hace mucha ilusión porque quería utilizar todos esos productos que tengo ahí como un poquito abandonados. Pero como les dije, este año es de ahorro máximo y quería sacar aquellos productos que tal vez he dejado un poquito de lado porque me ha llegado la novedad de otros productos. Así que este va a ser mi maquillaje diario. Todos esos productos los voy a utilizar como maquillaje diario que, como les dije en la intro, lo utilizo básicamente para darme un momento a mí. Y si ven estas uñas, que esta mano está como, wow, qué glamour, tunchi, 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 lista para salir. De esta mano se despertó Valentina cuando empezaba a hacerla. Y es más, tengo esta uña que tiene aquí un trozo que le falta porque, bueno, la tuve que medio cargar y aquí es de que la fui a cargar y se me fue este trocito. Pero bueno, está la mano que tenía tiempo y la mano que no. Así que ahora sí, vamos a comenzar. El primer producto que me voy a aplicar y que ya han visto en el video es este de Max Factor. Este es el Smooth Miracle y como ven el producto yo lo tengo casi, o sea, más de la mitad que he gastado. Este producto me gustó un montón. Voy a traer mi espejito. Este producto me gustó un montón, como les digo, porque sí que es hidratante. Tengo ya mi cuidado de la piel aplicado. Y bueno, este producto la verdad es que me gusta. Deja una capita en la piel ideal como para aplicarte luego una base de maquillaje. Ahora me gusta el maquillaje, sobre todo como han visto en la selección de productos, que sean productos en crema. Siento que eso es lo más rápido a la hora de maquillarte de diario porque te pones todos los productos en crema y luego te aplicas una ligerita capa de polvo, ya que no voy a estar, no salgo, básicamente no salgo de la casa, más que a comprar lo necesario. Y es más, tengo ya como que los días de este día salgo. Así estamos. Así que vean, este producto ya me lo acabo de aplicar y ustedes me dirán si ven un antes y un después de aplicarme este producto, pero a mí me gusta un montón. Con poco producto abarco todo lo que es el rostro y me gustan. Siento ya el suavecito. Mientras que esto hace efecto, voy a empezar con las cejas. Para las cejas, ya que tengo estos productos aquí, voy a utilizar el brow gel de Yeko y de Elfins. Esta pomada que está ya casi en las últimas, pero quiero sacarla para usarla ya todos los días. Esta de aquí. Así que bueno, las cejas ya están cubiertas. Para el día a día, siento que está genial. Utilizo esta brochita de iHerb Makeup y está con este producto. La verdad es que para el día, para el diario, siento que esto está genial porque me la relleno bastante bien. Y como yo al día a día uso pues las gafas, no se nota mucho cuando te haces un maquillaje. Y si no te resaltas bien las cejas, es como que la cosa se queda un poco tristona. Porque las gafas te cubren pues todo. Entonces vean, yo con esto simplemente me relleno. Le doy más que nada la forma a la parte de arriba. Le doy bastante definición con este producto. Y ya está. O sea, no me demoro nada. Mi idea es todos los meses cambiar de productos para ir rotando los productos y que no se queden unos rezagados. Porque luego hay otros productos que tienes y que simplemente los dejas de usar porque llega otro nuevo. Pero en este caso no va a llegar nada nuevo porque no va a haber compras de maquillaje. Así que quiero utilizar lo que ya tengo y sacarle el máximo provecho. Ya utilicé esto. Luego tengo el brow gel, pero este producto lo voy a utilizar ya más que nada para fijarlas como último paso. Porque luego me va a quedar polvo, en fin. Entonces esto va a ser al final. Pasando a bases de maquillaje. Si les voy a ser sincera, solo tengo estas dos. Y me alegra porque antes comía varias. He decidido, como les digo, utilizar todo lo que tengo. Entonces, que también ese es el propósito de este año y de este video en concreto. Pero tengo solo estas dos. Esta la utilizo para todos los días. Y esta solo cuando grabo. Así que hoy me voy a poner esta porque es la que utilizo cuando grabo. Pero esta de la Roche es la que utilizo todos los días. Porque tiene su factor de protección. Tienen un video hablándoles súper detenidamente de esta base. Que yo la considero una base de maquillaje porque tiene una cobertura brutal. Tienen que ver ese video. Así que bueno, porque es de todos los días, sí que voy a utilizar esta. Pero bueno, tienen un video para que vean cómo es la cobertura, aplicación, duración. Mi carita después de 12 horas. Así que bueno, esta es la que voy a elegir. Y esta de aquí es la que voy a utilizar el día de hoy porque no me voy a maquillar. Es decir, porque voy a grabar un video. Esta base es la única que tengo de alta cobertura. Y la única que tengo ya. Porque es para todos los días. Voy a utilizar la de la Roche. Esa una belleza que si no han visto ese video se los dejo por la parte de arriba. ¿Ven? He tratado muy poquito producto porque esta base cubre un montón. Y a veces sí que la utilizo, así cuando me da, de la cobertura. Sí que la utilizo para uno que otro día que digo, bueno, ahora quiero cobertura. Pues la utilizo. Pero utilizo muy poquita cantidad porque cubre bastante. Como les dije, los productos en crema me están gustando un montón aplicármelos en el rostro. Sobre todo cuando es mi maquillaje diario porque siento que le pongo énfasis a usar los productos en crema. Y luego me aplico una ligerita capa de polvo encima y ya está. Si es algo, el rubor sí que lo repaso un poquito. Pero el resto como que me lo dejo así y ya está. Es como que se ve muy natural, muy glowy la piel. Me gusta un montón, la verdad que así. Pero bueno, ahora que voy a necesitar un poquito más de cobertura por el video. Porque si no, pues utilizaría el otro producto. Pero como lo utilizo más que nada por el día, me daría como pelita. Y bueno, creo que en la selección de productos no agregué el corrector. Pero sí que me aplico un tin de corrector. Sobre todo aquí y aquí. Porque, o sea, mis ojeras son... No me aplico la base en la zona de las ojeras. Básicamente porque no me gusta agregar mucho producto aquí. Pero bueno, aquí sí que tengo unas ojeras que necesitan. Por las mañanas me aplico así un tin de corrector. Y difumino. Y bueno, aquí tengo polvos compactos. ¿Y qué? Polvos compactos. Sí, yo creo que no. Tengo polvos compactos y también bronzers. Estos dos son polvos compactos. Este de aquí. Polvos compactos y bronzers. Y este... Ah, este de aquí hace mucho que no lo utilizo. Pero bien, tiene factor de protección 50. Lo que pasa es que ahora me queda oscuro. Yo creo que este, cuando me bronceo, está en mi tono. Pero bueno, este la verdad es que lo usé ayer y me gustó mucho para contornear. Porque ahora como estoy utilizando este de la Rocha Posey para como base de maquillaje de todos los días. Este producto yo creo que va a estar genial con ese. Porque como me queda un poquito más claro con este, voy a hacerme los contornos. Así que lo dejo por aquí. Y ahora viene mi parte favorita. Que es cuando ya me termino de aplicar base y corrector todos los productos en crema que uso. Que me están encantando. Entonces este tono ahora me está quedando como contorno. Y me gusta. La verdad es que sí. Me gusta porque como sé que con el de la Rocha tengo más el factor de protección. Y este que tiene 50. O sea, me encanta. Este producto es de Level, el Defense Total. Yo lo tengo en el tono Medium, trae 9,5 gramos. Esto sí que lo estuve usando, pero luego le deí un parón hasta ayer. Vean. Esta para el día a día está genial porque es como tan sutil. Siento que se ve muy bonito en la piel. Y ahora sí como lo utilizo como contorno y me gusta. Les voy a enseñar para que vean una mitad del rostro y la otra. Yo creo que sí que se nota la diferencia. Vean. Lo utilizo como un contorno así muy muy ligerito. Y para todos los días está bastante bien. En este cajón tengo lo que son rubores y tengo paletas. Estas son como las que no estoy usando tanto. Así que por eso me he venido a este cajón. Pasando a productos, a rubores. Le voy a ser súper sincera. Ahora me gustan mucho todos los productos que son en crema. Me están encantando. Así que voy a utilizar este de Bella Pierre Cosmetics. Me vino en una cajita. Y es un color súper bonito. Así que voy a utilizar este. Quiero que vean el color. Es un color súper súper bonito. Es súper rosita. Y me voy a aplicar un poquito de más. Porque como les digo, me aplico polvos ligeramente y ya estoy. Me gusta esta brocha para todos los días. Con este lado la utilizo para lo que es el rubor. Y ya. Que parece que estoy aplicando demasiado. Pero luego se difumina un montón. Porque le aplico de nuevo la brochita con la que apliqué el contorno. Entonces todo se ve mucho más armonioso. Aunque ahora parezca heavy. Con la brocha del contorno. Vean lo paso. Y ya se va difuminando también un poquito. Se integra mucho mejor el rubor. No les enseñé esto. Pero voy a aplicar este iluminador en líquido que tengo. Que es de la marca Belle. Quiero probarlo porque hace mucho. Creo que desde que le subí la reseña. No lo volví a usar. Porque sentía que estaba como que muy clarito para mi tono de piel. Pero ahora. Ah, lo voy a agitar porque. Ahora sí. Ya está. Entonces lo sentía que era un poquito muy claro para mi tono de piel. Pero voy a aplicarme un tin. O sea, una cosita de pin. Ya está. Y con el lado negrito de la brocha. Voy a difuminarlo. Y vean. Yo creo que se ve súper bonito. Está integrado. En este lado tal vez lo van a ver mejor. Creo que se integra bastante bien en la piel. Si lo trabajas al toque. Y sobre todo poquita cantidad. Porque como les digo. No es doradito como los que me gustan a mí. Pero vean. Deja un tono súper clarito. Pero luego cuando aplico el polvo. Se disimula también un montón. Así que como les digo. Exagero un poquito el aplicarlo. Los productos en crema. Porque luego. Como me aplico un poquito de polvo para sellarlos. Entonces se atenúa lo que están viendo. Y para maquillaje diario. Me gusta muchísimo. Y para sellar. Aquí tengo estos polvitos que son de RCMA. Lo que pasa es que los pase a este. De mi cita. Y por los sueltos. Estos son muy claritos. De Revolution. Y este es el estudio. Face Studio Sitting Powder. Este. Yo creo que voy a utilizar este. Y ya no tengo más. Oh no. Estos son luminosos. Estos de aquí los pase. Porque me compré. Sí. Estos. Estos son. No son los de W7. Son los de RCMA. Pero en su versión. Luminosa. Así que. Esto es como un iluminador. Bueno. Voy a utilizar estos de aquí. Los Face Studio de Maybelline. Face Studio Sitting Powder. Este polvo hace mucho que no lo utilizo. Pero sí que recuerdo que tiene. Ven. Tiene un tonito amarillo. Que me favorece un montón. Y lo que sí. Ahora. Que lo veo. Es súper volátil. O sea. Recuerdo que este lo utilicé. Pero le digo. Pensé. Se me va a acabar en 0.0. Porque es súper volátil. O sea. Tú lo haces así. Y lo van a ver. Esto es. Son polvos súper súper ligeritos. Vean que sí que se ve amarillito. Tengo esta brocha de Essence. Que es súper viejita. Me la compré. Cuando estaba en Lima. Y fue hace muchos años. Pero me gusta. Porque es. Pequeñita. Suave. Y sobre todo. Que en este producto. Lo cojo así. Con el polvo. Vean. No sé. Es que. Se va. No lo. No sé. Si lo he llegado a ver. Pero es que. Así. Y se va. Por todos lados. Y ahora me voy a sellar. El rostro. Y ya. Con lo que me queda. Voy a aplicarlo. Sobre todo. Por aquí. Me gusta esta brocha. Porque como es muy muy suelta. Aplica polvo. Súper ligerito. Y yo para todos los días. La verdad es que. No me hago el baking. Ni nada. Porque. O sea. No quiero. Es como que. No me interesa tanto. Que me dure. En el tiempo. Sino que simplemente. Es para sellarlo. Y que se vea la piel. Muy bonita. Que se vea muy jugosita. Eso me está gustando mucho ahora. Si tú me ves así. Ojo a ojo. Face to face. Se ve muy natural. El maquillaje. Y me gusta. Para todos los días. Bueno. He sacado esta paleta. Que vean como la tengo. Por favor. Esta. Tiene demasiado tiempo. Conmigo. Y te hago yo. Y chiquitita. Bueno. Tengo esta paleta. Que vean como está. La usé. Demasiado. Demasiado. Esta. Me encantaba. La verdad es que cuando la compré. Y le di un súper uso. Vean como la tengo. Pero como esta. Creo que es de las más antiguas que tengo. Es esta. Así que voy a sacarla. Y voy a utilizar aquí. Tengo contorno. Iluminador. Y bueno. El robor no lo voy a usar. Porque la verdad es que me gusta más. No el tono mate. Pero bueno. Esta paletita la saco. Y vamos a ponerle a gusto. Voy a aplicar este producto. Que es más que nada para sellar. Voy a tomar esto con delicadeza. Porque está en las últimas consecuencias. Y un color. Más o menos así. Como este pink. Voy a ver que tengo por aquí. Este iluminador. No lo tengo. Bueno. No voy a quedar con este. Que fue. Esto lo vi en una quejita. De risco. Creo que sí. Bueno. Voy a quedar con este tono. Porque este tono es súper contornillado. Muchísima parte. Que es un tono mate. Me está gustando mucho. Así que voy a utilizar este. Ya luego veré si al final combinan. Porque si tengo el maquillaje de ojos. Quisiera que combine absolutamente todo. ¿Vean que tenía el grabado de una rosa? Y ahora ya ni se ve. Porque esta semana le he estado dando mucho uso. Siento que se ve tan bonito en las mejillas. Es como que. Ay. Me gusta. Me gusta muchísimo este rubor. Ya le da un toquecito. Y se ve súper bonito. Refuerza el que puse en la parte de abajo. Me gusta. Se ve como que saludable la cuestión. Y para iluminarme. Voy a utilizar este de aquí. De Revolution. Voy a utilizar este. Con cuidado. Y con esta brochita. Y bueno. Tengo todos estos productos. Que. Por el día. La verdad es que. Los labios. Casi no. Me maquillo los labios. Simplemente con este de viol. Este de viol me encanta. Porque. Se queda como un tatuaje. En mi labio. Me dura un montón. Y no mucho. Cuando le doy mi besito a Valentina. Así que. Por eso me gusta mucho este producto. Y bueno. Para terminar ya un poquito todo. Y darle un poquito de color. A mis labios. Voy a utilizar. Esta belleza de Dior. Es el Dior Lip Addict Tattoo. Esto. Tienen una reseña. Completísima. 12 horas de ponerlo a prueba. O sea que. Súper reseña. Lo que hago. Es no sacarme el producto. Porque. Como utilizo esta brochita. Entonces. De aquí. Que es lo que he estado haciendo. Estos últimos días. Aquí se queda un montón de producto. Entonces. Con esta brochita. Tengo muchísima precisión. Y no desperdicio para nada. Porque si aplicas. Lo que es lo justo. Del producto. Ahí. Ya tengo colorcito. Y se ven tan bonitos. Que me gusta mucho este producto. Porque. Bueno. Voy a dejar de hablar. Porque si no. No voy a terminar nunca. Qué bonito. Y bueno. Así ya lo tengo aplicado. Me gusta aplicarlo. Me gusta aplicarlo. Cuando todavía. Me falta algo más. Por maquillarme. Porque así dejo que se adhiera. Súper bien el producto. Y ya. Luego me doy un besito. Y no pasa para nada. Así que ahora sí. Los ojitos. Y como el lápiz. Tengo estos lápices. Uy. Bueno. Esto no. Porque delineado. Todos los entidades. No me hago. Muy sincero. Esto para. Bueno. Tengo estos dos lápices. Que el primero. Es este. Así que. Voy a utilizar este. El Lecol Super Liner. De. De L'Oreal. Voy a utilizar este de aquí. De L'Oreal. Tengo una idea. De hacerme un difuminado. Porque yo no me hago delineado. Todos los días. O sea. No me da aquí el tiempo. Así que voy a utilizar este. Para hacer un delineado rápido. Poner. Este de aquí. Este de L'Oreal. Por encima. Y un poquito de. Un sombrito por ahí. Y ya está. Así que voy a utilizar. Estos de aquí. Es una mini talla. Así que. Con este producto. Me voy a hacer un delineado. Pero lo voy a difuminar. Este producto también. Nunca lo he usado. Para hacerme un difuminado. Vamos a ver. Qué tal va. Y por eso. Vean que no. No me he sellado. El párpado. Ni nada. Porque quiero que. Las cosas como que se adhieran mejor. Pues yo creo que. Así. Es como para hacerme. El delineado. Pero no hago la parte de abajo. Porque bueno. Esto no tiene la punta. Súper fina ahora. Así que. Así. No tiene que ser perfecto. Porque bueno. Luego se va a difuminar. Pues vean. Sí que se está difuminando bastante bien. Me gusta. Lo que sí es que mañana. Me voy a hacer primero los ojos. Y luego la piel. Me paso una toallita desmaquillante. O un algodón. Y hago esto. Y se va a quedar perfecto. Pero bueno. Ahora ya me apliqué el maquillaje. De rostro. Bueno. Voy a hacer lo mismo. En este ojo. Es como. Así. Un delineado. Me voy a alinear. Sin mucho cuidado. Y ya aquí. Lo trato de pegar lo más que pueda. A la línea de pestañas. Vean que. Solamente hago la parte de arriba. Porque como lo voy a difuminar. Pues no quiero que sea preciso. Y ahora sí voy a pasar a difuminar esto. No quería aplicarlo en los dos ojos. Y que luego se me secara. O algo así. Así que voy a hacer un ojito. Y luego el otro. Porque así sé que. Se va a poder difuminar muy bien. Voy a aplicar este. De Lord & Berry. Este es un delineador. Pero cuando yo lo vi. Dije. No. Esto lo tengo que utilizar. Como. Como sombra de ojos. Porque si es cremosito. Entonces sí que se va a notar. Pero este es un color. Que. Cuando. Si ve. Si vieron el video de Look Fantastic. Cuando me llegó este producto. Me quedé así como que esto no pinta. Pero. Ayer lo utilicé. Y la verdad es que se veía. Bastante. Sobre todo. Que sentía que combinaba con estos labios rojos. Así que. Lo voy a aplicar tal cual. O sea. Yo pensaba que no pigmentaba. Literal. Se los digo así. Muy honesta. Pensaba que no pigmentaba. Pero sí. Sí pigmenta el color. Vean. Es. Dorado quemado. Hasta el final del delineado que hice con. Con el difuminado. Ahora sí. Se ve el color. Antes. No lo veía. O sea. Me lo aplicaba. Y era como que nada. Pero les digo que lo tajé de manera diferente. Porque al tajarlo. Le dejé como que un trozo de aquí. Más grande. Y ahora sí. Como que se. Lo puedo trabajar echado. Y así. Siento que pigmenta mucho más. Que simplemente cuando le dejaba la puntita. Esto. Muy. Muy cerrada. La punta. No sentía que me hacía nada. Pero así. Sí que le veo el color. Y me gusta. Ahí está. Sin difuminar ni nada. Simplemente está aplicado así. En todo el párpado móvil. Y me gusta como se ve. Porque. No compite para nada con los ojos. Es una sombra muy. Como discretita. Y yo creo que para todos los días va a estar bien. Porque como encima llevo. Lo que son los lentes encima. Me suele pasar que. Me tengo que maquillar. O muy. Así. O muy exagerado. Pero como que siento que combina todo bastante bien. Voy a aplicar una sombrita para difuminar. Y ya estaría. En este cajón tengo. Y que son rubores. Y tengo paletas. Estas son como las que no estoy usando tanto. Así que por eso me he venido a este cajón. Voy a utilizar. Ya que estoy aquí escribiendo. Voy a utilizar esta paletita de NYX. Que es una belleza. Me encantaba. Y se nota. Porque está súper usada. Pero bueno. La voy a utilizar de nuevo. Es más que hay que usar. Porque me encantaba tanto. Que estaba como. Con una obsesión. Con esta. Voy a utilizarla. Porque es súper versátil. Y para todos los días va a estar genial. Así que voy a utilizar esta. Estas como que son. Estas de NYX. Son muy bienitas. Tienen muchos. O sea. Tengo bastantes años con estas. Pero están geniales. Y estas son las dos últimas. Que vieron en el haul. En el calendario de aviento de L'Oreal. Llegó un punto. En el que la estaba usando tanto. Que digo. Se me va a terminar. O sea que ya. Cálmate. Y vete. A otras sombras. Pero lo utilizaba. Sobre todo. Para todos los días. Me encanta. Voy a utilizar este tono. Como para hacer un mini difuminado. Y ya. Estaría. Listo el maquillaje. Aquí me gusta. Porque siento que le estoy dando. Un toquecito. Como de calidez. Al maquillaje. Y. La otra sombra. No la difumino. La verdad. Porque. Con esta. Es como que. Estoy acoplando. Todos. Los bordes. Que es lo que básicamente. Quiero difuminar. Los bordes de la otra sombra. Y un poquito. Con este color cálido. Siento que se va a difuminar. Muy bien. Pero lo que sí que estoy notando. Es que. La cualita que tenía. Se ha ido. Estaba difuminado. Ha difuminado también. El. El lápiz. Porque si ven. Es como que. No te va a dar. Hola. Bueno. Ha desaparecido. Así que le tendré que dar. Una pasadita extra. En la parte final. Ya del maquillaje. Pero. Así. La verdad. Es que vean. Quiero que vean. Que solo aplicando. Esa sombra. La diferencia. Que está haciendo. Ahora sí que se puede ver. Una diferencia. Entre este ojo. Que tiene. Esta. Simplemente. Con agregarle la sombra. Cálida. Siento que se ve. Mucho más armonioso. Todo el maquillaje. Y aquí. No lo tiene. Me gusta. Me apliqué. El delineador. Así. A ras de pestaña. Yo quería. Que quede. Como. Que se vea. Y el delineado. Pero no. No se ve. Pero bueno. Yo quería hacerme. Esto. Un delineado. Y bueno. Vejas. Hasta ahí. Tengo el maquillaje de ojos. Que debo decirles. Súper sincera. Pensaba que al difuminar. Esto. Se seguiría viendo. Así la colita. Pero se difuminó tanto. Que desapareció. Desapareció. O sea. Me quedé así como. ¿A dónde te has ido? Y lo he tenido que agregar. Un poquito más. Sobre todo aquí. Bien pegadito. Y no difuminarlo tanto. En la parte final. Porque si no. Desaparece. Y no me había pasado antes. O sea. Este producto. Nunca lo había usado. Claro. Para un ahumado. Nunca lo había usado. El lápiz de L'Oreal. Pero me quedé así como. ¿A dónde te fuiste? Ahora. Ya lo he aplicado. Un poquito más. Y no lo he sellado. Simplemente. Lo he difuminado. Un tin. Para que no se vea tan diferente. Y. Sí. Lo he difuminado un poquito. Pero. No tanto. O sea. No le he dado a la brocha. Porque si no. Desaparece. Pero bueno. Lo voy a dar bastante uso. Porque en todo este mes. Sí que lo voy a usar un montón. Y hasta ahí los ojitos. Ya que tengo esta paletita. Con iluminador. Voy a utilizarlo aquí. Para darle un toquecito. De alegría. Al lagrimal. Yo no puedo. De verdad. No puedo. Dejar el lagrimal así. Siento que es como que. Que te pasa. Le falta algo al maquillaje. Y me voy a dar un toquecito. También. En la parte de aquí. Pero ya con lo que le sobró. A la brocha. No le quiero agregar mucho. Porque bueno. Es. Un maquillaje. De diario. Y simplemente. Es para darle. Un tin. Debajo de la ceja. Y bueno. Para terminar los ojos. Voy a utilizar este lápiz de Essence. Que no lo había escogido. Porque pensaba que no. Pero. A mí me gusta. Que durante el día. Se me vean los ojos. Así como que más abiertos. Aunque esté. Medio dormida. Voy a utilizar este tono verde. Que está súper lindo. Para. La parte de abajo. Uy. Me estoy viendo que aquí. Se me ha pasado aquí. El delineador. Está manchando esta zona. No puede ser. No sé. En qué momento. Wow. La idea que yo tenía. Se está pasando. Vean. Que aquí. No me había puesto nada. En la línea de agua inferior. Y tengo. Lápiz. Claro. Me lo puse en las pestañas superiores. Pero está bajándose. Estrepitosamente aquí. Y me he quedado como. Porque está sucio. Con razón. Tenía esto. Sucio. Y era porque. Bueno. Vamos a seguir con esto. El delineador. Se está haciendo cosas raras. Creo que se ve así. Como que. La mirada mucho más abierta. Y con este verde que tiene. Me lo voy a aplicar. En la parte final. Voy a aplicar un poco. De la sombra anterior. Para difuminar. Ya me estaba olvidando. Que como último paso. Me voy a sellar. Las cejitas. Este tiene un toquecito. De color. Que me gusta. Y sobre todo. Vean. Aquí. En la parte inicial. Que es donde. No apliqué nada. Porque aquí. Sí que tengo pelito. Entonces. En la parte inicial. No apliqué casi nada. Pero así. Siento que también difumina. Lo. El producto de Essence. Y se ven las cejas. Como que. Más. Más naturales. Más. Orgánicas. Escuché que alguien. Dijo eso. De las cejas orgánicas. Porque están sacando. Esto de Instagram. Si ven que las cejas. Están así como. Súper salvajes. Y peinazos. Y arriba. Que yo. No lo veo mucho. No lo veo. Pero bueno. Sí. Lo paso aquí. En el inicio. Y les remarco un poquito más. Los pelitos que ya tengo. Porque sí que tengo. Yo pelitos ahí. Donde me faltan. Es en la parte de atrás. En la parte de atrás. No. En la parte final. Y ya. Aplico esto. Así como para sellarlas también. Y darles. Más colorcito. Y bueno. Voy por el pestañazo. Y regreso. Y bueno bellezas. Hasta ahí. El maquillaje terminado. Mi maquillaje diario. Obviamente estos pestañones. No son de mi maquillaje diario. Pero bueno. Ya que estoy grabando videito. Este es el maquillaje diario. Espero que les haya gustado mucho. La verdad. Obviamente estos pestañones. No son de mi maquillaje diario. Porque son magnéticas. Y es más. Los tengo que adaptar un poquito más. Al. A la forma del ojo. Porque esto ya una vez que se adapta. Es una belleza. Te lo pones así. Y clic. Y fin. Me gustan un montón. Porque vean. Son unos pestañones. Hay potentes. Que te dan. Super vida. Y me encantan. Estoy viendo el angelito ese. Que tengo detrás. Y me está dando una energía tan positiva. Porque me acuerdo que ese angelito. Me lo regaló mi tía Guille. Es un amor de persona. Es la persona más bonita. Y más bella. Que hay en este mundo. De verdad. Que lo extraño un montón. Y estoy pensando mucho en ella. Me gusta. Siempre tengo ese angelito. Siempre tengo ese angelito detrás. Porque me hace acordar cuando ella me lo dio. Me lo dio cuando yo tenía. ¿Qué? Cinco añitos o algo así. Estaba pequeñita. Si recuerdo que era muy chiquita. Cuando me lo dio. Y ese angelito. Ha pasado muchas cosas. Pero bueno. A pesar de todos los años que han pasado. Lo pude rescatar. Se me cayó. Bueno. Se le cayó a mi hermana. En fin. Estoy muy palanchina hoy. Pero bueno. Míritas. Este es el maquillaje final. Este es mi look. Todos estos productos. Los voy a utilizar. Durante todo el mes. Y luego el próximo mes. De repente. Si les gustó este video. Pues haré una versión número 2. Donde cambiaré los productos. Y así continuamente. Vamos a ir utilizando el maquillaje. Que ya tenemos. Estoy súper feliz por el resultado final. La verdad es que me ha gustado. Lo que sí es que les tengo que decir. Que el delineador. De L'Oreal. Se me ha corrido. O sea. Ha desaparecido. La línea de agua. De la parte superior. Ha desaparecido. Y yo me acuerdo. Que cuando lo probé. Estaba muy bien. Y me duró muy bien. Todas las horas. Pero es que ahora me lo he puesto. Y literal. Se lo ha comido. No. Lo encuentro. Y en la parte. No sé. O sea. Ha desaparecido. En la línea de agua superior. Se ha ido. Así que bueno. Míritas. Vean. Este es el maquillaje final. Estos son todos los productos. Que voy a utilizar. Durante todo el mes. Y me hace muchísima ilusión. Porque son. De también revivir. Esos productos. Que tenemos guardados. Y que no les hacemos caso. Porque no. Que salió esto. Que salió lo otro. Pues no. Stop. Y vamos a utilizar. Lo que ya tenemos. Encima del lip tattoo de Dior. Me apliqué este gloss. Que es una belleza. Vean. Este gloss. Es demasiado lindo. Creo que esto es una. Esto es una muestra. Sí. Es el lip topper. De Belle. Vean esto. Vean estos brillitos que da. Me encantan. O sea. Yo lo usaría todos los días. Pero bueno. Como les digo. Por el día a día. Yo necesito. Algo que no se transfiera. Que yo le dé un besito. A Valentina. Y que no la manche de nada. Así que. Por eso no lo utilizo todos los días. Pero es una belleza. Este. Este lip topper. Yo no soy muy amante de los glosses. Pero esto se ve súper bonito. En los labios. Y siento que realza mucho. Así que. Me lo puse. Porque en los últimos videos. Donde me han visto con. Los labios así brillantes. Es porque traigo este encima. Y me encanta. Pero bueno. Ya les muestro. Que este es un adelanto. De los productos favoritos. Que se viene. Muy pronto al canal. Pero este. De verdad. Que me gusta muchísimo. Y ahora sí. Haciendo un paréntesis. Al día de ayer. Grabé el video. Y si ven. Una diferencia. Entre el maquillaje de ayer. Y el maquillaje de hoy. Es que hoy me hice primero los ojos. Lo que pasa. Es que yo. Yo. Yo estaba tan tranquila. Pensando que ya había grabado absolutamente todo. Y cuando fui a pasar los clips del video. No tenía la intro. Ni la despedida. Y fue como. Así que. Tuve que. Y por eso es que hoy. He recreado el mismo maquillaje. Que hice el día de ayer. Solo que hoy me hice los ojos primero. Y la verdad es que sí. Que he notado una diferencia genial. Porque al hacerme los ojos primero. Me he podido hacer el delineado. Mucho mejor. O bueno. En realidad. Sin cuidado. He marcado simplemente. Y luego con una toallita desmaquillante. He pasado así. Y ya está. Delineado hecho. Así que. Muy feliz en ese aspecto. Porque como vieron en el video. Cuando los estoy mostrando. Me hice primero la piel. Y luego me hice los ojos. Pero haciendo primero los ojos. Y no teniendo tanto cuidado. De el delineado. Vean que ha quedado una colita. Mucho más bonita. Pero el día de ayer. Como les comenté en el video. El delineador que utilicé de L'Oreal. Se me desapareció. La línea de agua fue como que. Adiós. Y hoy. Está pasando lo mismo. Porque yo me veo las pestañas. Pero me veo. Que es como que no me hubiera puesto nada. No sé qué está pasando. Porque antes lo usaba. Y sí que permanecía. Pero bueno. Son cosas que pasan. La verdad es que todos los productos. Me han gustado mucho. Y como vieron. Los llevé a mi maquillaje. Para que vean todas las cositas que tengo. Y para que el próximo mes. Me encantaría que me dijeran. Qué les gustaría. Que cambie. Y sobre todo eso. Tratar de revivir esos productos. Que tengo súper viejitos. Como es el contorno. Vieron que esa paletita de Revolution. Creo que fue una de las primeras que me compré. Por eso está tan destruida por la vida. Porque me la llevé a Lima. Me la volví a traer. Entonces en todos los viajes. Sí he ido como que machacando un montón. Pero me gustaba mucho ese contorno. Y ahora. Y estoy muy contenta con todos los productos que tengo. El objetivo también era que todo quepa en la cajita. Y algunas cosas sí que están perfectas. Pero otras. He tenido que dejarlas afuera. Que son pues la base. Corrector y esas cosas. Ya tienen como que su sitio específico. En mi escritorio de maquillaje. Así que bueno bellezas. Espero que este video les haya gustado mucho. Si fue así. No te vayas a dejarme tu like. Eso me ayuda mucho. Y me hace saber que este tipo de videos te gustan. Si te gusta el contenido de mi canal. Lo único que tienes que hacer. Es darle click a mi carita. Que te va a aparecer por aquí. Y si te perdiste el último video que subí. Te lo dejo en la parte de aquí. Para que lo veas con solo darle un click.